Estoy cocinando Unas buenas Deditos Decirlo Pero lo malo de Cocinar en videos se saben O se creen todo Vamos a sacar las cebollitas Y como dijeron los barron Cebolleno y langavillero Por playita Por quemaron que Vamos a sacar las cebollas Si, mi ya Pollo, meromue Langavill, langavill, langavill Esa cámara Esa cámara va a ser más amortológica Si, soy todo uno escuchando Gracias a todos mis fans, saludos